Cristiano Ronaldo y Messi jugarán juntos Imposible Quizás esta sea su última temporada de Cristiano con el equipo árabe Es por eso que se han escuchado los rumores de que el Inter de Miami se ha interesado por el bicho Y ficharlo para la siguiente temporada Hasta el momento estos solo son rumores Pero sería un final épico para estos dos jugadores Terminar su trayectoria jugando juntos Eso me prende Durante toda su carrera fueron grandes adversarios Pero culminarían esta gran historia jugando juntos Esto me recuerda mucho a la historia de amistad entre Goku y Vegeta Llámenme romántico Pero sería el final perfecto para la historia más linda del fútbol mundial Inter de Miami Hagan lo posible No puede ser No sé por qué estoy llorando